¡Suscríbete a este canal de YouTube! Dale a la campanita Es básicamente nuestro primer en vivo ¡De Refugio! ¡La que ha hecho para... ¡El productor Joito! ¡Yo soy Joito! Y Ali siendo Ali Warrington No ha llegado Lo estamos trackeando Lo estamos trackeando Ali no, que me dieron a las dos y media Que soy esto y lo otro Y más claro, en el chat Joito no pudo poner que era A las dos de la tarde y si llegaban 10 minutos antes Mejor todavía que queríamos hacer hoy Pues nada, un en vivo Acá en Molusco TV Recuerda que estamos acá Bien importante Todos los que están conectados ahora mismo Compartan el contenido para que más gente se conecte Reaccionamos Hoy, número uno, la entrevista Esto es una conversación entre Molusco y Bulbo O sea, entre Bulbo y yo Yo no puedo catalogar esto como una entrevista Porque esto fue más con entrevistas Fue una conversación donde básicamente Expusimos cada uno de nuestros puntos E hicimos muchas cosas internas Externas Para que la gente lograra entender Y al final del día Yo creo que funcionó Porque si me dejo llevar por los comentarios La mayoría de la gente Uno logró entender Las Bulbo Believers Lograron pasar la página Por lo menos hasta ayer Ya te quieren Ya me quieren Xiaomi Ya me quieren Estas mami Como quiera hay dos o tres fueguitos por ahí De gente que ¿Fuego? Sí, como que Como que no Si te la dio Una mayoría Yo diría que la mayoría te la dio En muchas cosas Pero Es que Es que Como que todavía Ella está clara de su punto Y entiendo su punto completamente Ella está clara de su punto Y tú estás claro del tuyo Puede ser que hayan llegado A un Yo, por lo que entendí Llegar a un acuerdo De que cada cual tiene su punto Sin importar lo que pase Yo, bueno Yo creo que Admitimos cada uno cosas Por ejemplo Yo creo que Dentro de la entrevista Ella admite Que sí Que ella Se pasó por culo O por las nalgas La instrucción De la estación de radio De que ella tenía que llegar antes Y que yo Hice Y admite Que yo hice el esfuerzo De comunicarme con ella Y por lo menos Eso quedó claro Y para mí Era bien importante Uno que quedara claro Y que ella lo pudiera admitir De ella misma Como que ella dijera Sí, él me llamó Ok Pero ella Ella dijo eso Ella dijo eso Pero Con tu día Ella defendía las razones Por las que hizo Está bien Pero ella las puede defender Basado en su En su concepto Basado en su En su petición Claro Y yo siempre me mantuve firme Ok, tu petición era una Antes de un huracán Cuando llega un fenómeno atmosférico Un huracán Un terremoto Realmente Todos los acuerdos Que ya habían Se rompen Pero automáticamente Tienes que regresar Pero claro Ella pone obviamente Algo bien delicado Y que obviamente Entre la opinión pública Es bien complicado Tú realmente Jugar con eso Porque ella está hablando De una depresión Postparto Y entonces De repente Tú le metes la depresión Postparto Y es complicado Ahí tienes que comprender Ahí tienes que comprender Y eso se supo En la entrevista Eso no se sabía antes Mil personas Mil personas A las 2 y 9 de la calle Sigue compartiendo el contenido Estamos probando Estamos probando Improvisando Ahí está el super chat Si quieres hacer alguna pregunta Ahí está el super chat Obviamente Y tú le metes Y vamos a estar leyendo Todos los comentarios Full Comparte el contenido Dale like Al contenido Ya está el primer Ahí el super chat Dicen Molly Ahora hay un meet and greet Antes del show Voy a viajar Desde Texas Para verlos Con el corillo Oye los primeros 4.99 El super chat Duro papá Divido entre 3 Bueno me la Hasta por el momento Llegó Ali Llegó Ali Ahora era el cabrón De Ali Ahí está Ali Ali siendo Ali Ali siendo Ali Buenas tardes compañeros Saludos Disculpen ¿Cómo están ustedes? Todo bien Excelente Y vamos a empezar a ir en vivo Para eso mismo Para como antes Perfecto Estoy de acuerdo contigo Sería bueno Muy bien ¿Estás bien papá? Excelente Corriendo Pero bien Qué bueno Estás como lindo hoy viernes Estás como tropicalito Voy para el Puerto Rico Eso es lo que pasa contigo Si no empieces Con la cuestión Esa de que si uno come mierda Porque eso Cualquiera juega Acordate de cuestiones Tú si eres un Yo no iba a decir eso Yo no iba a decir eso Yo reconozco Es que yo reconozco Papi que yo no iba a decir eso Yo no iba a decir eso Papi yo iba a decir Que tú piensas que estás de vacaciones Todo el tiempo No mi amor Yo tengo un compromiso Nosotros simplemente Cambiamos el lugar Nos transmitimos Estamos aquí Hay un compromiso Está bien Pero yo tengo un contenido Grabado allá Después de las tres Te voy a engañar 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 Pero tempranito Te voy a engañar Pero déjeme salir Vídeo Entiende Bueno nada Ya mismo le meto La garnata a este Porque honestamente A mí Wow Comparte contenido Estamos ready Ok vamos hoy Hoy reaccionamos Aparte de la entrevista Que le hice a la burbu O sea La conversación que tuve Con Burby Y Más que eso La reacción de Rocky De Kid En el día de hoy Ehh Chin chin Porque honestamente Casi lo obligan A dar una reacción Un oyente Un oyente le metió La verdadera presión Porque abrieron líneas Y a la vez que Preguntan eso Sabía que iban a haber Diez preguntas corridas De la entrevista Porque tenía que reaccionar De una manera u otra Porque Bueno Aunque está Dicen que está bloqueado Hablar de ti En la emisora Pero Bueno Él sabe muy bien O básicamente Él sabe muy bien O no que está bloqueado O la instrucción No sé de dónde vino Al final ya ni me importa Pero hay Hay cosas que quiero aclarar Dentro de su reacción Porque me pareció Tú sabes lo que pasa El problema que hay Con la reacción Que hizo Rocky De Kid Que le voy a estar Vamos poniendo Los pedacitos Seguramente hay mucha gente Que no la vio Porque tengo Tengo una información De la aplicación En la música La aplicación En la música Desde que salimos ¿Tú vas a decir eso? Claro que lo voy a decir Porque la gente Tiene que entender Bueno Yo no lo he escuchado Déjame escucharlo Por primera vez Yo no sé De qué estoy hablando Información Perdida Perdida Ok Ok Bueno Hay una aplicación Que se llamó La aplicación En la música La música Ahí nosotros Tramitíamos Todos los días Ahí hay El monstruo Rey de la punta Y hay un chat Y toda la vuelta Esa aplicación Según los números Que nosotros tenemos Internos Desde que salimos Desde el 14 de febrero O sea La data Después del 15 de febrero Hasta el día de hoy Esa aplicación El tráfico Ha bajado Un 83.7% Un 83.7% La aplicación Ha bajado Eso es más del 50% Eso es más del 50% Para que tú veas Eso es más del 50% Tú querías un 50% Ahí tienes un 80% Cóbe lo tuyo Es que si tú vienes a ver Hace sentido eso Es la muestra más pequeña Que puede ver De lo que estaban hablando Del negocio Y eso es la app Cuando vayamos a los libros De venta No Es más Una interioridad graciosa Esta mañana Pues nosotros Sabíamos que podía pasar Algo en la radio Y estamos buscando Para decir Mira Rocky está reaccionando En la radio Y dice Ah pues déjame buscarlo O sea la madre No tengo la aplicación La música Nadie tenía la aplicación Y nos tardamos un montón Para poder cachar el video O sea yo no puedo creer Que mi equipo de trabajo O sea ellos borraron La aplicación Yo no la buscaba La borré Honestamente yo nunca La borré Eso se llama lealtad Cosa que tú no aprecias Ay Y te escribí aquí Mira Mira Estos tipos Son leales Y tú los escupes No los escupes Yo digo Yo tengo la aplicación La música Yo no tengo que borrarla No tengo que borrarla Y yo nunca incité Yo nunca incité a la gente Que la borrara La gente la tiene ahí Bueno Ocupa data Porque no entra ya Pero ahí Yo la veo en cuando Entonces como quiera Entré Entré por la música Para tratar de ver la reacción No lo logré Porque Se había caído Entonces pues nada Lo escuché por la radio Y obviamente pues Capturamos o no El contenido Que lo vamos a poner en breve La reacción de Rocky de aquí Reaccionamos a eso Así que comparte el contenido Estamos en vivo Aquí está el super chat También te puede Enviar Pues tu pregunta Lo que tú quieras poner ahí En el super chat Y lo más importante De las mil novecientas personas Mil novecientas personas A siete minutitos Prepárate Comparte Comparte tu contenido Comparte Comparte Mil novecientas personas conectadas Nuestro primer streaming O sea Mi primer live Acá en YouTube De acá de De refugio Así que nada Será que hay Dos mil personas conectadas Dos mil personas Dejame pinearlo Dejame pinearlo Pinealo Dos mil personas conectadas Sigan compartiendo Estamos ready Ok Buru pregunta ¿Por qué Yo tenía tanto coraje Y hablamos Sobre eso Esto es parte De los momentos Más difíciles Dentro del podcast Que hice con Buru En el día de ayer Vamos a verlo Adelante Con razón o sin razón Porque al final del día En esta conversación Porque esto no es un juicio Porque eso ya pasó Pero en esta conversación Nos vamos a dar cuenta Porque yo creo que Ambos fallamos Claro En que tú fallaste Y en que yo fallé No y me parece Me parece bien Que esto pase Jorge y yo Dirigiéndome Al público Que consume Este tipo De contenido Y gracias Por estar ahí Porque si estás aquí Es porque realmente Eras Parte de lo que fue El gordo y la pelúa O en cierto modo Nos admiras A cada uno De manera individual ¿Qué dijo ahí? Porque estaba bien bajito Y no lo logró Escuchar La idea De este primer video Era este Hablar de El coraje que había Entre ustedes dos El coraje Principal De que Cuando ella salió Antes Porque si no No iban a poder Tener la entrevista Y Me imagino Que este tema Tuvo que haber salido En algún momento Cuando ustedes dos Estaban hablando En privado La La reacción Fue parecida A lo que estaba ahí O fue Más fuerte O fue Yo creo que fue igual Fue igual Sí Yo creo que fue igual Porque Si pudieron notar O sea Nosotros cuando Nosotros Una de las cosas Que a nosotros Nos gusta hacer Siempre en la radio Porque somos Somos personas Que venimos de la radio Es que Cuando nosotros Montamos algo Se nota Un poco Porque hay una de las partes Que nunca actúa O sea No lo actúa muy bien O O sea Siempre hay una parte Que como que la Embarra Y en esta ocasión Esto tú no lo puedes montar Porque recuerda Que estos son Sentimientos reales Y Como se tuvo que revisitar Esos momentos de nuevo Pues literalmente Emocional Sabes Se abren Unas heridas viejas Y se notó claramente Obviamente ahora Como ya nos sentimos Ese enojo O esa rabia O ese rencor De antes Pues seguramente Nos vemos un poquito Más relax Pero con todo eso Lo decimos Con el sentimiento Del momento Y cuando hablamos aparte Porque nosotros tuvimos Una conversación aparte Antes de esta entrevista Fue literalmente Igual Y emocionalmente Fue Tú sabes Tocamos igual Esa es la que hay Pero tú puedes decir Tú puedes decir Como que Hoy Fíjate que esa primera Pregunta que arrancó Como de Porque ustedes Se tenían tanto rencor ¿Cuál era tanto El coraje de ustedes? Usted Tú puedes decir hoy No lo puedo preguntar a ella Pero no está aquí Tú puedes decir hoy Que si hoy Estás Listo para Trabajar con ella En lo que sea No hay nada 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 Que se quedó No hay nada Bueno Tenemos un show junto Que arrancó hoy La venta de boletos Que se llama Molusco del Subburgo Sold out La primera función Ya sold out Tú no estás dejando Camarones Para nadie Ya la segunda función Ya la segunda función Básicamente ya está A ley de nada Del sold out Esperando la Integración de Juanita y Fat Joe Pronto Venimos con eso La integración de Juanita y Fat Joe Acá dentro de Refugio de Molusco TV Bien pendiente Pero no Tú sabes Todo cool Tenemos un show junto Y obviamente ahí Tiene que estar Tenemos que tener Todo eso fuera Ya yo creo que no existe Eso Free Robert Gracias a la gente Que está poniendo Free Robert En el chat Hay 2200 personas 2200 personas Muy bien Sigue compartiendo El contenido Dale like Al contenido Dale like Al contenido No se caiga Arriba corazones Eso es la que hay Así que ya tú sabes Estamos ready Estamos ready Fuerzo a mi gente Así que nada Seguimos reaccionando Este Bueno Hablando de Robert Fandacuca Yo creo que Yo no Yo no vi venir Esta parte De la entrevista Cuando ella Porque sale Bien natural De ella Que le dolió mucho Robert Fandacuca Fue el pana Que me dolió Porque obviamente Ella lo explica Se fue la estocada Según ella Vamos a verlo Mira Espérate 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 Antes de verlo Este tipo Acá de dar 20 dólares En el superchat Dice por aquí Ali Aflojale Un botón A esa camisa Que la tiene Bien Eso es el look Es a propósito Mandar un beso Y él puso 20 pesos En el superchat 20 besitos Para decirte eso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Estamos monetizando Vamos bandido Estamos monetizando Bandido Ahí está Esa es la que hay Oye Vamos arriba Vamos a escuchar este momento Este momento fue duro Dentro de la entrevista Adelante Robert era otra cosa Para mí Y que tú pretendías Que Robert hiciera Que tú querías Que Robert hiciera No, no, no Yo pretendía Que no me excluyera Que no me dejara de hablar Que no me sacara Del panorama Eso era lo que yo pretendía Yo no pretendía Ni que cuando yo Me seguía siguiendo En las redes Y la última vez Que pasó Lo que pasó con Pam Que tú lo sentaste En una silla Y ese tipo Ha dicho un montón De disparates ahí Eso me dolió más todavía Robert no dijo disparates Los dijo No los dijo Los dijo Pero nada No voy a venir aquí A ripostar Sentí que Era un monigote En ese momento Que estaba Avalado por ti Y que tú le dijiste Todo lo que tenía que decir Así yo lo sentí Juro que no Y si lo dijo él Peor Se ve un tipo Que realmente no corre Porque como yo Bregue con Robert No, no No como bregamos los dos Ajá No, claro Los dos Lo que pasa es que Robert Pero obviamente Él tuvo una afinidad más contigo Tú le dabas teatro a él Tú le dabas otro tipo de trabajo Que yo no le podía dar Y ofrecer en ese momento Lo que quieres decir Es que Robert se compra Por trabajo Y eso no es cierto O sea Pues así yo lo sentí Pues no Pero no por trabajo Sino también Él tenía una afinidad contigo Y una amistad contigo Es que yo puedo tener una afinidad Que conmigo no la pudo tener Yo nunca hablé con Robert Y le dije Aunque si nosotros Incluso eso salió en el momento En el furor del aire Estábamos en el calor del aire Ah pues peor No me digas eso Porque me encojo nomás con él No me digas eso No es que no te puedes molestar con él Porque él dijo Él dijo algo muy cierto La gente fue injusta conmigo De un montón de información A medias Es cierto No, a mí lo que me molestó de él Fue que él dijo Que yo mentí Él no dijo Que yo mentí Que yo mentí con las cosas de la radio Como fueron las cosas del despido Porque lo más cabrón fue Que cuando pasó lo de Pam Nosotros estábamos hablando De un tema Y todo volvió Se tergiversó todo Y cayó en lo del despido Que no tenía nada que ver Lo que pasa es que Hay muchas espinitas viejas Que no se habían tratado Está bien Pero no tenía nada que ver Lo del bullying de mi hijo Con el despido No tenía nada que ver Y tú Que eres un mañoso hijo de puta Trataste de llevar A tu pendejo corillo Para ese lado No son pendejos Son bestias Está bien Pues son bestias Regidas por ti Este No regidas por mí Y una de las cosas Que tú te encojonabas conmigo Era que tú no me podías Cominar a mí Una de las cosas Que tú te encojonabas Era que Que tú no podías controlarme Y eso te molestaba Que yo no podía controlarte Te molestaba cabrón No Tú vas a asumir esto Tú vas a asumir esto Yo no Yo no voy a asumir eso A esta puta Que no Yo nunca te dije puta No me lo tenías que decir Es algo Que nunca me lo dijiste Es algo Hipotéticamente hablando No yo te entiendo Yo te entiendo La barrida Esa fue la parte Ahí tú eres del corillo De Mólu De las bestias Yo no sé Porque yo siempre En el programa Siempre Tuve mi opinión En contra De los demás Si no pero Yo no sé Que está Digo Esa es su opinión Se respeta Pero yo Yo no me siento aludido Ok Rico Da Gamer En el superchat Esto está feo Dientes versus peluquín Señora y señores Dejen eso Dejen eso Dime Yovito Oye Espérate 2700 personas Con esta 2700 personas Estamos compartiendo El contenido Estamos en vivo Esa es la que hay Acá en el refugio De Molusco TV Dale like Al contenido Seguimos reaccionando En breve venimos Con la reacción De la reacción De la reacción De Rocky The Kid Ante esta entrevista Que se dio bastante Voy a adelantar Que se dio bastante Molido por cierto Dímelo Yo estaba viendo Cuando ella mencionó Esta parte de Robert Yo recuerdo Estar en la entrevista De Robert Cuando la hicimos La coordinamos nosotros El punto de hablar Sobre la burbu Nunca estuvo En los temas Que se iban a tocar Ni nada Ella menciona Como que Tú lo mordiaste Para que él dijera Esas cosas Eso no es cierto Pero por lo menos De lo que yo estuve allí Y lo que se discutió Se discutió Que se iba a hablar En esa entrevista Ese tema Nunca estaba para tocar Se ve la cara de Robert Cuando se transforma Cuando tú le traes ese tema Porque para él Fue fuerte también Él lo dice en la entrevista Él dice Mira Eso fue un momento fuerte Y me dolió mucho Pero ella no está hablando De esa entrevista Está hablando de la entrevista Tuya Ella está hablando En radio Que él hizo Yo le pregunté Robert En radio Eso se subió aquí A Molusco TV Cuando lo de Pamela Robert ¿Bregaron? ¿Fueron injusto o no fueron injusto? Sí, fueron injustos conmigo Esa es la que hay Dijeron y yo no Dijeron un montón de mentiras Dijeron un montón de mentiras Las cosas no fueron como eso Y Robert realmente No es un monigote Ali no es un monigote Pamela no es una monigote Y no es verdad Que yo la quería controlar Ella dice eso Porque cuando nosotros Cogíamos en el programa Ella le explica Mucho más atrás de la entrevista Tienen que visitar Esa entrevista Que quedó a otro nivel Estos son unos cantitos Solamente para que vayan Y la vean Y poder profundizar Un poquito más En cuanto a eso Y pendiente Que próximamente Esta entrevista Tiene una segunda parte Porque hay un montón de cosas Que se quedaron De una entrevista Que viene a través Del canal de YouTube De ella De BurbuTV Esa es la verdad ¿Entiendes? Ese fue parte del acuerdo Que dijimos O sea, vamos a hacer Una entrevista para mi canal Y obviamente una entrevista Para su canal Donde van O sea, todo Todo lo que realmente Tú entiendes Que se ha quedado Todas las preguntas Que tengas basadas En esta entrevista Tienes que ponerla En la caja de comentarios Aquí en este refugio O en la caja de comentarios De la misma entrevista O en la cuenta de Instagram De Burbu O en la cuenta de Instagram Mía Para nosotros anotarla Y ponerla en parte De las preguntas Que tenemos Para ese contenido Que vamos a estar grabando Próximamente Ella decía La razón por la cual Ya decía Que yo no la contaba Es que nosotros siempre 3.000 personas 3.000 personas 3.000 personas No fue más que 2.999 Ahí está SBFO Ok De 1.99 Ok Chadel Robles Foky U Ah, Foky SBFoky Foky U Esa porque nosotros Hacíamos temas Que yo quería que ella Coger una postura O Six Toyers Que era el productor En aquel momento En el programa Que cogiera una postura Y ella no quería Coger esas posturas Y ella decía Que por eso Yo me molestaba Porque yo no la podía controlar Y eso no se trata De controlar Eso se trata De producir Un programa Pero nada Ella realmente En ese momento Yo creo que ella Se desahogó Full con todo el cobrillo Tú sabes Ella lo explicó Ella fue muy explicativa Con el asunto De que Ella como mujer No podía asumir Unas posturas Porque iba en detrimento De ella Ella lo explicó Y yo la respetaba Nosotros respetábamos Esa vuelta Pero Ella dice Que no Que había molestia Porque ella no Quería asumir la postura Mira aquí me dicen Yovito le debería meter Más el micrófono Al micrófono Él le mete Eso es mueca No puedo con mi ego No puedo con mi ego Lo mandé Lo mandé A quitarse la barba Y no quiere Se rehúsa No gracias Se rehúsa Es el crimen Papi No lo quites Para las babies Sí Wow Gracias Tú que amas las barbas Burbala de Rocky En la entrevista Que también fue uno De los momentos terribles Burbala de Rocky En esta entrevista Básicamente Yo creo que fue A la mordiguera Que Rocky tenía hoy En el programa Vamos a escuchar Esta parte dentro De esta conversación Entre Burbu Y yo Ayer aquí en Molusco TV Vamos a ver esta parte De tu cuerpo Y yo Habría llegado Un de ti Porque yo le dije Mira mano O es Rocky O es Burbu Es uno de los dos Aquí uno que yo puedo hacer radio Es con Rocky o con Burbu Y ahora te das cuenta Que hubiesen elegido a Rocky Para nada No, era sentimientos Te tengo una pregunta Ahora mismo tienes que tomar una decisión ¿Haces radio con Rocky O haces radio conmigo? ¿Con quién haces radio? Ya che Ahora, ahora, ahora ¿Tú no me vas a elegir a mí? No, no, eso no es la pregunta Yo he aprendido mucho de esto Yo reconozco La química que nosotros tenemos Y me dijiste hace unos días Yo no estoy seguro Si nosotros Tenemos esa química todavía Porque pasaron años Y nosotros pues Hemos madurado Hemos cambiado La vida cambia Todo cambia Pero yo pienso que Cuando hay química Hay química Y eso no lo despinta nadie Y nosotros somos Una fórmula Ganadora Eso sería muy cabrón Pero yo Respeto mucho a Rocky En este momento Aunque no me deje hablar Aunque no me deje hablar ¡Me cogería! Coro Señores Y para mí Es que yo creo que De ahí empezó Ese pique de esta mañana En la radio ¿Verdad que sí? Obligado No, no, que no la deje hablar Y aunque se toma chiste Tú sabes que las cosas De verdad se dicen No se dicen Chisteando se dicen verdades Chavarilla Llegando tarde hoy Chisteando se dicen verdades Sí, sí Es duro O sea, básicamente Ella Y si yo soy Rocky Yo estuviera molesto Si yo soy Rocky Yo estuviera molesto Claro que sí Independientemente De que ella tenga razón ¿Entiendes? Pero si estuviera molesto Pero no hubiera reaccionado Como él reaccionó esta mañana Y voy a explicar en breve Aquí hay una petición En el superchat Diez pesitos Dieron Dio youtuber Breakdown Molusco Yo soy de la vieja escuela Tírate un web de Pepe Molusco Bien duro Eso vale cien pesos Papi ¿Ok? Eso vale cien Tíralo Tíralo Una ciénaga Tíralo una ciénaga Y te tiro un web de Pepe Un padre terrilá Y como lo dijo el tiempo Cuando estaba en la mega Por las noches Hay un montón de gente Que está conectada Y dice que carajo eso ¿Dónde este tipo? Así que tú sabes Un colombiano diciendo Huepe Pepe Pero eso es un colombiano No, como yo pensando Un colombiano que me conoce Desde hace como dos años Para acá Entiende lo que te estoy diciendo Así que gracias por estar Con nosotros caballos Ok Rocky no hubiera hecho La entrevista Vamos a ver este momento Ya vamos al programa De radio ahora Sí Al programa de De esta mañana Del despelote Del despelote Y sí que él arranca Diciendo un montón De barbaridades Y obviamente Debido Quisimos poner esta parte De Rocky Porque nosotros entendemos Que esta parte De la entrevista de Rocky Es lo que lo lleva a él A reaccionar Como reacciona Cabe señalar Que él reacciona Porque un oyente llama Y dice Mira caballos Y le pregunta Pero usted no piensa Reaccionar a esa entrevista De Molusky Burbu Que es una entrevista Corillo Ayer se metieron Cuarenta mil personas En el estreno Cuarenta mil Cuarenta mil Literalmente Había un montón de gente Esa entrevista Para cuatrocientos mil views En menos de veinticuatro horas Eso es un montón de gente Para que tengas una idea Es la tercera entrevista Con más gente conectada En vivo al momento Tú sabes De la historia del canal De la historia del canal De nosotros Y los otros dos Son artistas internacionales Esto es Un reencuentro De tuyo Y tu compañera de radio Que son un programa local Un programa local Es lo que quiero decir Es un programa local Sí Se compara con entrevistas De Anuel De la de Six Nine Tú sabes A ese nivel están los números Para que vean si esta entrevista Era importante o no Definitivo Así que nada Este Vamos a ver este momento Vamos a ver como Rocky Arranca reaccionando A esta entrevista Y obviamente Algo molesto Lo escuchamos Dime Ray Yo te admiro Y para él 3.600 personas conectadas Comparte el contenido Que por ahí viene el bazookazo Para Rocky de aquí Por ahí viene la barría Para Rocky de aquí Ven una barría Para Rocky de aquí Aclarando Comparte el contenido Esa es la que hay Cuando tú arrancas diciendo Yo te quiero Yo te admiro Yo no me meto en tus cosas Pero Vamos a escuchar a Rocky de aquí Dime Ray Tipo formato podcast Controversial Voy a decir mi opinión Yo te admiro Yo no hubiese hecho esa entrevista ¿Por qué? Pues yo conozco Eh ¿Verdad? Cuando una compañía Eh Ya un empleado no es empleado Y te vas con el otro empleado A hacer una entrevista Por ejemplo Pasó Cuando cobo Santa Rosa Que se fue en Buena Elite De aquí Le solicitó a A Raúl Arricón Que Que yo me fuera Para hacer la Comai Y aunque Yo vi el email Yo tengo la copia del email Bien cordial Se quedaron de buena Ellos no me permitieron Ir a hacer la Comai Pero era porque Como se iba Del canal De Mega TV Este Y aunque terminaron de buena Imagínate en este caso Que Molusco ha hablado Tanto y tanto y tanto Así de la compañía Que tú te has arriesgado A tirarte para allá Yo como empleado Yo no lo hubiese hecho Esa es mi opinión Mi humilde opinión Lo que pasa es que Cada cual tiene libre albedrío Y la empresa no me puede decir A mí lo que yo tengo que hacer Ese es el problema Este Que tú no sabes Cómo la empresa va a tomar eso Pónenle pausa Y quiero que leen Diez segundos Para atrás Este contenido Aquí Burbu se ha clavado Burbu se dedicó Toda esta mañana A clavarse a Rocky The Kid Burbu se dedicó Literalmente A clavarse A Rocky The Kid Literalmente ¿Por qué? Porque Él arranca diciendo Que él No se hubiera arriesgado A estar con una persona Que se acaba de ir Desvíes Que se fue de malas desvíes Que ha hablado de desvíes Porque nosotros Obviamente aquí Nosotros hemos dicho Todas las interioridades De la negociación Las injusticias De la compañía El 50% El 50% De las integraciones Y vamos a hablar De los contratos Para aquí y para allá Y Burbu se ha dedicado A clavarse A su compañero de trabajo Rocky The Kid Oye Y con Mira Con Highlight Yo tengo Librares Bediro Vamos a verlo Y tienen que Señores Vean la cara de Burbu La cara de Burbu Habla Habla tanto Habla Habla tanto El divino Sí Sí Vamos a verlo Comparte el contenido Dale like al contenido Aquí en el superchat Tengo a José Ferrer Y dice Ahora puedo entender Cuando es V.S. La contrató nuevamente Yo pensé que fue La culpa de Molusco Y te dejé de escuchar Un tiempo hasta que llegó The King of Ali Pero gracias Porque ahora supe Que tú no tuviste la culpa Gracias José Ferrer Y yo creo que Que una de las cosas Más importantes De esta entrevista Es también Para que la gente Pudiera entender Porque pues Ambos recibieron Su rafagazo En aquel momento Claro No pudieron decir nada Y ahora la gente Está entendiendo Qué fue lo que realmente pasó Ahí está Muy bien Vamos a ver el momento Nuevamente Como Buru Se clava a Rocky De aquí En este momento Adelante Lo que pasa es que Cada cual tiene Libre albedrío No por eso Dale pausa Pausita Y le damos un chirirín Más para atrás Y en PR Chirirín Es como un poquito O sea Un poquitito Un chirirín Sí Un chirirín En Puerto Rico Un chin Chin Y aunque termina Donde buena Imagínate en este caso Que Molusco ha hablado Tanto y tanto y tanto Así de la compañía Que tú te has arriesgado A tirarte para allá Yo como empleado Yo no lo hubiese hecho Esa es mi opinión Mi humilde opinión Lo que pasa es que Cada cual tiene libre albedrío Y la empresa no me puede decir A mí lo que yo tengo que hacer Ese es el problema Que tú no sabes Cómo la empresa Va a tomar eso ¿Entiendes? Esa es la cuestión Yo como empleado Esa es mi persona Mis zapatos Como tú dijiste En la entrevista Pues yo la vi completa Tus zapatos Tus zapatos Mis zapatos Yo no lo hubiese hecho Volví Volví Él se clava A Rory Nero Rory Demuestra pinceladas De mamonería empresarial Obviamente 4.000 personas 4.000 personas 4.000 personas ¿Cuál está? En el repugio Sin avisarlo mucho Sin avisarlo Sin promoción casi Así que 4.100 personas 4.100 personas No puedo con mi ego Ahí estamos Sigan compartiendo el contenido Estamos aquí Estamos 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 en vivo Esa es la que hay Aquí en el refugio Salud a toda la gente Ok Demuestra mamonerías Empresariales Y demuestra Absolutamente Y demuestra Que básicamente Mentalidad Arcaica De cómo uno tiene Que realmente Ver a un patrono Versus un empleado Te explico O sea Es como No hagas nada Porque tú no sabes La represaria Es que puede tomar La compañía contigo Como si la compañía Fuera dueño De tus acciones Tus movimientos Tu respiración Y tu casa Y toda la cosa O sea Como si Burbu No pudiera hacer Absolutamente nada Conmigo Volvemos a lo mismo La acción de Rocky Demuestra claramente Lo que yo he dicho En todos estos podcasts Del yugo De cómo De cómo estos tipos Básicamente Quieren oprimirte Y quieren controlar Tu fucking vida Como talento Y cómo tú vives En un miedo constante De hacer movimientos Porque tienes temor A las represarias Empresariales Que pueda tener contigo O sea Básicamente Es toda la vida Lo que ha hecho Es meterle miedo Al talento Y el talento Se cohibe A hacer cosas ¿Cómo tú te vas a cohibir Hacer una entrevista Con Molusco? ¿Cómo te vas a cohibir Como talento Hacer un show Con Molusco? ¿Cómo te vas a cohibir Hacer ese tipo de cosas? Pues Rocky Tequita Está diciendo Yo No lo hubiera hecho Porque vivo Atemorizado Por el cuco De SBS Pero me voy a tirar Un vaquita vegana Al final del día Cada cual Y cada cual defiende Lo que tiene que defender Y No todo el mundo Tiene unas facilidades Como este estudio Como Molusco TV Para decirle a la empresa Arranca para buen sitio Que yo me voy No todo el mundo Tiene esa facilidad Y él a lo mejor No la tiene Y él defiende Su empresa Vamos a pensar Que Rocky Tequita No tiene esa cosa Porque él no le ha dado la gana Está bien Pero espérate Porque Rocky En la red En un momento Al principio No vamos a hablar De las razones De por qué no las tiene No las tiene Hoy no las tiene Muy bien Pues cada cual Defiende A quien quiera defender Y él dijo en radio Este Rocky dijo en radio Que él no hacía YouTube Porque la radio Se estaba ¿Me entiendes? Digitalizando Él lo explica más adelante aquí En una reacción Y vamos a reaccionar a eso Pero sí Él lo comentó Yo entiendo que tú le puedes Tener un respeto a una empresa Ok Tú le puedes tener un respeto En cuestiones de que Ok Tú me estás dando trabajo Yo te voy a ser fiel En unas cosas Y eso Pero no necesariamente Significa que yo no voy a tener Espacio para crecer Si yo estoy en una empresa Como esta Vamos a suponer Y a mí me dan la opción De salir en un programa O algo así A menos de que tú me tengas Un acuerdo de exclusividad Mega exagerado Que yo no pueda pisar Otro lugar Papi Está hablando de una compañía Que cogí en el contrato Te bloqueaba televisión Y no te daba trabajo En televisión Ese es el tipo de cosas Eso es lo que tú estás diciendo Es que yo lo sé Porque eso fue lo que le hicieron A Rocky Es más Él lo comenta ahí Me extraña eso A él se lo están clavando Y él defiende Al que se lo chicha Pues eso Me extraña eso O sea yo defiendo Me están violando Tú me violas a mí Ni me metes vaselina Y te voy a defender Pero Molu No todo el mundo Piensa igual Tengo cinco pesitos Cinco pesitos Señoras y señores Hay que buscar la manera De que Pamela y Buru Hagan las paces Porque son dos De las mejores De todo Puerto Rico Son las dos caballas De la radio en Puerto Rico Lo dije En el podcast Y se lo dije a Buru En su cara Y obviamente Se lo trabajaremos En su momento Oye Estamos a ley de nada También corrido Para el sold out De la segunda función Déjame verificar aquí Cómo va la vuelta De Molusco vs Burbu Vamos a estar El próximo 8 Ya está 8 de junio sold out Coca-Cola, Mesa y Hall Falta la función De el junio 7 8.30 de la noche Coca-Cola, Mesa y Hall Ya esta función tiene Wow Esta función lo que le queda Literalmente son 500 tickets Para el sold out Esa es la que hay Ahí está Si la radio Tú no ibas a poder Como le gusta la sangre A la gente Esa es la que hay Molusco.com Para boletos Y nosotros Para eso es un culto Aquí estamos aplaudiendo Por todo ¡Claro que sí! ¡Vamos, Loro! Bandolera Porque mi vida Vieron el video Que enviaron Con la canción Mira y casi ya 5.000 personas Compartan el contenido Ahí esta parte Es bien chévere Rocky realmente Lució Lució Como este tipo Que defiende Esta parte Esta parte es bien chévere Rocky lució Pero aquí dice Que Molusco Esta parte Me encabrono ¿Por qué? Esta parte Sí porque Demuestra Vamos a ver Él dice que yo la uso Vamos a ver En el momento Que Rocky dice Que yo uso a búrbola ¿Sabes por qué? Porque yo siento Que Molusco Te está usando ¿Por qué Molusco me está usando? Te está usando Porque En un momento dado Cuando Molusco Se desencajó ahí Desencajado Desencajado Danny Fornati No no es Vacilando No es Danny Fornati Saludos Danny Fornati Es Danny Mira Otro Danny Otro Danny Uno de los exiliados De SBS Porchetto Simplemente Lo metimos en refugio De aquí En Molusco TV Literalmente Dale para atrás Completo Quiero que la gente Se fije en la cara De Rocky Papi Está más desencajado Que un periguero Y Bulbú Cuando contesta Sí O sea Está desencajado Desencajado A la naturaleza Vamos a ver el momento Adelante Esa es la que hay ¿Sabes por qué? Porque yo siento Que Molusco Te está usando ¿Por qué tú Molusco me está usando? Te está usando Porque En un momento dado Cuando Molusco Te pregunta Fue en la parte Ok Cuando Molusco Te pregunta Si volvería Que tú prefieras Hacer el show O volverías Hacer el show Conmigo Tú le contestaste Que tú no sabes Que sí Que se ve radio Y en una Tú le dijiste ¿A quién tú prefieras? ¿A Rocky o a mí? Tú no diste Una respuesta clara Pero Molusco Acuérdate que es como tú dices Yo di una respuesta clara Sí, pero yo no Llego a esa parte Cuando Molusco Te pregunta Tú prefieras a Rocky O a mí Y tú contestaste Chévere Contestaste bien Pero es como tú dices Lo que tú dices Por este micrófono Es lo que es Y él Dijo por el micrófono ¡Ah! Dijiste que a mí Él ya adjudicó Tú sabes cómo es Molusco Claro Que le va a sacar punta A todos Mi respuesta Fue la que salió de mi boca No la que salió De la boca de él Yo le entiendo Pero para la gente Tú escogiste a Molusco Ok No, esa es tu percepción No, porque Tú le vas a preguntar a la gente A ver quién escogí No, porque él lo que dio a entender Es como ¡Ah! Me escogiste a mí ¡Pum! Lo marcó Y cuando tú le preguntaste a él Mira esto Cuando tú le preguntaste a él Si volvería contigo Él te dijo un no Te lo dijo a sí mismo Porque ¿sabes qué? Él es dueño de sus palabras Y yo soy dueña de las mías Y yo no tengo que decir Lo que él piense Yo tengo que decir Lo que yo siento Yo no volvería contigo Pero tú quieres volver conmigo No, no Yo fui bien clara Yo dije que yo estaba muy bien Aquí contigo No, yo lo entiendo Mi amor Pues no tenga ese pensamiento Porque yo en ningún momento Dije me iría ahora mismo Ve la entrevista otra vez Yo no estoy hablando De que yo tengo ese pensamiento Estoy hablando de cómo pudo Haber pensado la gente Porque como él Ah, pero si yo me pongo a pensar De cómo pudo haber pensado la gente No vivo Nunca duerme Cómo él dejó la percepción De la entrevista Es que cada cual tiene criterio propio Y el que vio la entrevista Va a tomar su propia opinión Acuérdate que Molusco Mangonea a su gente Sí, pues a su gente Y él le dice Ah, dijo que a mí Boom Y la gente Ah, dijo que a él No, pero la gente ¿Entiendes? Mangonea el que se deja mangonear Pero mucha gente Que tiene su criterio propio Y tiene su opinión Depende de la percepción Individual de la persona Ajá, claro Pero yo te quiero aquí Públicamente pedir disculpas Si tú te ofendiste por eso Porque yo en ningún momento Dije que no quería Estar aquí contigo Ni que estaría aquí contigo Y tampoco dije Que te dejaría a ti por él Yo nunca dije eso Mi amor, yo lo sé Veía Yo lo sé Veía Yo lo sé Veía Mi amor Lo que pasa es que Corillo 5.100 personas 5.100 personas Ay, de tercero Gracias por estar con esta De con nosotros Estar súper chata Ahí Puedes tirar tu comentario Ahí full En este caso Él dice Que yo estoy utilizando A la Burbu Obviamente Señores, hermanos Se contradice completamente Porque justamente Hace escasamente 5 minutos Burbu me estaba diciendo En la entrevista Que fue uno de los clips Que sacamos Porque sabíamos Que él había dicho esto Y lo sacamos Con toda la maldad Porque ella en la entrevista Dice Que una de las cosas Que a mí me molestaba Es que yo no la podía controlar Y entonces Él viene y dice aquí Que yo la estoy utilizando O sea Claramente Que no coincide Una cosa con la otra Porque Ella dice A ti te molestaba de mí Que tú no me podías Dominar dentro del programa Estableciendo Que no se puede controlar No se puede controlar Y la Burbu es incontrolable Ella lo que no quiere hacer No lo va a hacer Y yo trabajé con ella 10 años Esa es la verdad Ok Dicho eso Y se estableció en la entrevista Y se estableció en la entrevista Entonces Él dice Que yo la estoy utilizando Yo no estoy utilizando a Burbu Pero para nada Yo hice las pases con Burbu De manera privada Nosotros tuvimos una conversación Y dentro de esa conversación Hablamos cosas Que se hablaron en la entrevista Y otras cosas que no Luego Pasamos a hacer la entrevista Pero La entrevista se hizo Yo hice las pases con Burbu Hace meses Incluso cuando Burbu y yo Que de un video que se fue viral Que cogió más de Casi dos millones de views En mi cuenta de Instagram Ella y yo bailando Merengue con Elvis Kerepo En el concepto de Rao Alejandro en el Corizo de Puerto Rico Ya y yo habíamos hablado Hace semanas atrás Y el concepto de Rao Fue en diciembre Y nosotros ni habíamos hablado Para hacer la entrevista Ni para hacer un show Eso surgió luego Que nosotros empezamos a hablar Por no sé qué diáter que pasó Y le digo Mira, mira acá Ah, porque Ella me tiró un día Diciendo Mira ¿Qué tal hacer la entrevista Para Bulu TV? Y yo le digo Empezamos con la pichadera Y yo vengo un día Mira Hablando de eso Esa entrevista se tiene que dar Tardo o temprano Y empezamos a hablar Su equipo de trabajo Con el equipo mío de trabajo Y básicamente Creamos una estrategia De dónde íbamos a arrancar Con la entrevista Y también se me ocurre La idea De hacer un show juntos ¿Por qué? Porque como ya no vamos A estar en radio juntos Es mejor un show Molusco vs. Burbu Coca-Cola Me dijo El 7 y 8 De junio Ahí mismo en Coca-Cola ¿Qué pasa? Yo no me han goleo A mi gente Simplemente Yo Joder En el momento Y si hay un tipo Que no me han goleo A su gente Y la gente Que son mis seguidores Me mandan el verdadero fuego A mí Ustedes no entran A mis comentarios Como la gente Muchas veces Me manda fuego Y me dice Y me insulta Y eso Y esos comentarios Se quedan hasta ahí Yo no me han goleo A mi gente Yo no me han goleo A mi gente Pero para nada Yo no estoy utilizando La Burbu La Burbu Simplemente Hicimos las paces Ellos nos tenemos Mucho cariño Hicimos historias juntos Y Rocky de aquí Claramente se ve Que está molesto Porque La verdad es que A ella se le hizo Bien difícil Responder la pregunta Él no está molesto Por lo que ya contestó Él está molesto Por lo que la gente Pudo haber pensado Bien claro está No fue por lo que ya dijo Porque ella no dijo No, yo no quiero estar con Rocky No, yo quiero estar contigo Él está molesto Por lo que la gente Pudo haber pensado Está claro ahí No, y Está claro Es que Como no es la contestación Que él quería Él quería que fuera Como la de Jorge Él le preguntó Cuando ella le preguntó Te preguntó a ti Ah, tú volverías a mí con radio No, yo me quedaría con mi equipo Ella dio su explicación completa Por la cual está allí Y se quedaría tranquila Así que No lo veo nada mal Ella contestó de la manera Que tenía que contestar Cada cual interprete Como quiera Definitivo O sea Ella contestó Y ella haría radio conmigo Cuando se acabó eso Esa es su decisión Yo obviamente Yo fui contundente Yo no haría radio contigo Porque mi equipo hoy Es Ali, Pamela y Robert Esa es la verdad Pero donde comen tres Comen cuatro ¿Cómo? Donde comen tres Comen cuatro Sí, pero estos cuatro Ustedes son caros con cojones Papi Estamos en ser grandes Ustedes son caros con cojones Papi Esa es la que hay Somos caros Pero damos resultados Sí, sí, sí Pero no Pero Jorge Tú harías Si tuvieras que coger Seriamente Entre Ali y Burbo Aquí entonces cogería Entre Ali y Burbo La cuestión es que yo no sé Todo el tiempo Burbo Yo lo sé Mala es que yo Me hice otra cosa Y fuera un iluso Si se lo ponía Tú dices embustero No, pero Rocky Se molestó claramente Y se moló claramente Por Porque ella No fue contundente La respuesta es rápido Ella hubiera dicho No, con Rocky Pero ella fue Dio vuelta Pa' aquí, pa' allá Y pa' aquí, pa' allá Y él le molestó Pero ¿Cuál fue el outcome? ¿Qué dijo al final? Que sí Sí, que sí Claro que sí Ella contesta Como le da la gana también Dice por aquí Te ha traído un par de gente En el super chat Dice por aquí Tatiana Irizarry Dice por aquí Tatiana Saludos a Xiomara Y yo, oíto Respeto mucho lo que hacen Me molestó Que Burbo Sigue en que Pam Se metió con su nene Y eso no había sido Desmentido Siempre he sido Fan de Pamela Desde el 2003 Pero fui Burbo Believer Hasta ese momento Eso se discutirá En su momento Definitivo Eso entre ellas Que los protagonistas Reaccionen a los Exacto Definitivo Tengo otro super chat aquí A este tipo simplemente Dio dinero Y más nada Gracias Ahí está Muy bien Dímelo Alí Una cosa que yo noté Es que ella nunca entendió O se quedó con la idea De que tú no hiciste lo suficiente Fuera de las tres llamadas Que le hiciste Regresa Que la empresa te necesita Te están llamando Yo creo que ella Piensa todavía Que tú no hiciste lo suficiente O metiste las manos Con la empresa Para que no la sacaran Del aire Bueno yo Yo paro adentro Lo doy Lo noté Varias veces en entrevista Y tú se lo habías explicado Se lo expliqué Y volvía como que Ah pero tú pudiste haber hecho más Ah pero tú tienes un poder Ah pero tú pudiste haberme rescatado Ah pero tú No pero ya al final Le dejé saber Es que yo no soy dueño Yo soy dueño de mis actos Yo fui responsable La emisora me llamó Y yo estuve aquí Tú realmente decidiste No venir Esa es tu decisión Y no porque tú tomaste La decisión de regresar a enero Yo no soy responsable De la decisión de la empresa Decidió tomar por ti Voy a hacer Es tu asunto Y obviamente Eso es para la gente Que quiera entender Yo ya llamé tres veces Yo lo vi Ser líder no es ser jefe Literalmente a veces Yo era el líder en el programa Tú diriges el programa Así yo lo vi Sí pero tú estás en una empresa Tú estás en una empresa Y tienes que acatar a los órdenes El jefe es la empresa Y yo puedo ser el líder Vamos a suponer El líder de este grupo Yo puedo ser el líder En un momento Pero literalmente Jorge es quien toma las decisiones Al fin y al cabo Definitivo Vamos a seguir viendo Parte de la entrevista Que ya tengo que cortar El live Me tengo que ir Porque obviamente Pues sí Tengo una cita A las tres y media A la tarde Y a las tres y veinte Y estoy bastante tarde Por cierto Y cojo un avión En breve también Así que nada Vamos a ver La parte Que nosotros usábamos Libretos Vamos a ver Esta parte también Tengo que hablarla rápido Adelante No nos hace falta Libretos Nosotros tenemos Tanta comunicación En el aire Que podemos manejar Aquí este show El más El show de Molusco Tenía libreto En el show de Molusco Te decían a ti O sea El pone esta parte aquí Como si fuera un pecado Tener libreto Obviamente Caballo Pero ven acá Claro que hay libreto Y no es un libreto Espérate Vamos a aclarar Esto no es un libreto Hay una diferencia Rocky Entre libreto Y un rundown Un rundown Es que a las en punto Va esto A las y cinco Va esto A las y diez Va esto Eso es un reloj Un libreto es Ali dice Hola como están Molusco dice Ah hola bien Pamela dice Buenas tardes Bienvenidos todos Eso es un libreto Hay que diferenciar Una cosa de la otra Y no podemos mentir No podemos este Y como si hubiera algo malo En tener un libreto Exacto Lo dice Como tener un rundown Al contrario Burbu se lo clava más adelante Vamos a verlo Burbu se lo clava más adelante Gracias Burbu por clavarte a Rocky Ponme en cámara Ponme en cámara ¿Qué postura tenés que tomar? Ponme en cámara Ponme aquí Gracias Burbu Por clavarte a Rocky De kit Gracias por clavártelo Once again Seguimos escuchando En vivo Aquí no se te dice Nunca se te ha dicho una postura En el show de Molusco Tú peleabas todos los días A las tres y doce Mira para allá Cuando salía de buscar A las tres y doce Molusco y tú estabas En una guerra Pero papi no funcionó Por diez años Era el número uno El programa número uno De las tardes No tiene nada que ver Pero a lo que voy es Independientemente del contenido La gente estaba ahí A lo que voy es Que no nos hace falta Un libreto Para hacer el show En este show No hay libreto En ese sí había libreto Ah no Allí había un rundown Había un rundown Bueno incluso Cuando Burbu Es que se supone Que uno tenga unos points Un show No es venir a hablar La algarita Yo me acuerdo Cuando Burbu Empezó a hacer el show Con nosotros Ella vino unos días antes Y se sentó con nosotros Y dice Mira para él Como te trabajan las cosas Y eso Esto es free flowing Por ahí para abajo No y yo me adapté aquí Yo siempre he vivido agradecida Porque esto es un programa De veinte años Ustedes me abrieron la puerta Esto era un man cave Aquí era todos hombres Durante todos esos años Rocky trata el rundown Rocky trata la organización Y la estructura Como si fuera un pecado Obviamente nosotros Yo siempre he apostado A la estructura Yo siempre he apostado A la organización Y por eso pues Ahí están los resultados Obviamente Él ha tenido buenos resultados Porque tampoco podemos ser Eh Él tiene un talento Él tiene un talento Un talentazo Rocky es un talento natural De la radio Cuando sacas el top ten De los mejores talentos Que ha dado la radio puertorriqueña Rocky tiene que estar ahí Pero eso no es la discusión Ahora mismo La discusión ahora mismo es Lo mordido que está Esa es la discusión Sí es muy mordido Está mordido Está mordido Y Giga es Burbu Believer El Giga es Burbu Believer Muy bien Sí porque también O sea Él no le hace coro a Rocky Cuando no debe hacerle coro a Rocky Como ustedes no me hacen coro a mí Cuando no me tienen que hacer coro a mí Porque así es Corillo Escribe en el super chat Dice por aquí Dice por aquí este pana O escribe por aquí Dice por aquí Ok a mí no la que Jorge Méndez Dice Escribe un super chat De 20 pesitos Y no lo leíste ¿Cuál es Jorge? Búscalo Jorge Búscamelo ahí papá Arriba ¿Dónde está? Ah mira aquí dice Yo siempre pensé Que Ali era un personaje Hasta que se enfrentó Contra todos Por lo de Playmaker Desde ese momento Te ganaste mi respeto Un mil por ciento Ali Todo o nada Diablo Todo o nada Quítate la camisa Dice Ahora hay un nuevo segmento En vez del super chat El super mamón Oye Oye Dio una veintena Dio una veintena Por ese comentario 20 pesitos 20 pesitos Por otro nivel Gracias bro Ahí está Mira Rocky dice Que al que no le gusta Que se vaya ¿Qué? Él le tira la burba ahí Para mí Yo lo sentí Yo estaba escuchándole En Baby Para mí Yo sentí como que En pocas palabras Estaba ahí diciéndole En el mismo show Como que Esto estoy diciendo En la pichadera Pero te estoy contestando Pero como si no lo hubiéramos visto ¿En serio dijo eso? En serio dijo eso No puedo creerlo Déjame ver eso Voy a compartir contenido Tenemos ya Oye 6.000 personas 6.000 personas 6.000 personas 6.000 personas 5.999 Esa es la que hay 5.009 Vamos ya Me gusta redondear Esa es la que hay Oye Mira Vamos a Blubin Vamos a Blubin Muy bien coro Esa es la que hay Oye Brutal Recuerda Los boletos para Molusco vs Burbu Molusco.com para boletos Molusco.com para boletos Ahí ¿Sí? Muy bien Esa es la que hay Muy bien Seguimos 7 y 8 de junio Coca-Cola me su hijo El Molusco vs Burbu La comedia Presentado por T-Mobile Esa es la que hay Vamos a verlo adelante Al que no le guste Que se va A mí nadie Me ha dicho No puedes hablar de eso No tienes que decir Y por eso Tú lo tienes que dejar Emburrar No es que me lo tengo Que dejar emburrar Pero Vamos a poner Si me das emburra Me quitan las integraciones Pues que yo hago En mi próximo negocio Ah pues te clavo Cobrándote más Y ya yo compensé Mis integraciones ¿Entiendes? Sí pero no todo el mundo Le dan lo que pide Claro Pero eso es una cuestión Personal El que no quiere estar Porque no le dan lo que pide Porque se vaya Tan sencillo como eso El que esté cómodo Que se quede Y ya está Tan sencillo como eso En el caso De la comodidad Es bien fácil En el caso de Molusco No no para para En el caso de Molusco Yo entiendo Y eso lo dije a él O sea Tú y SBS Ya no mezclan Porque él ya tiene Un negocio establecido Entonces En el caso mío Ya yo sabía lo que venía Y yo por eso No he hecho YouTube La gente Ah porque no vas para YouTube Yo no voy a hacer YouTube Porque la radio Se está convirtiendo En un negocio digital Y te lo digo Porque yo tengo compañeros Que son presidentes De compañías Y corporaciones Grandes de radio La radio viene Donde va la radio Es que se va a interactuar Con redes sociales Y ese es el futuro De la radio Hay gente que ya Está cansado de trabajar Para patronos Y decide En esta era En la que vivimos Ser sus propios jefes Y si tú tienes La oportunidad de hacerlo Tienes todos los muñequitos Por eso Pues hazlo Hazlo Como lo hizo él Yo no creo que le esté Desagradecido De todos los años Que él estuvo aquí Y yo no estoy defendiendo A Molusco Porque no tengo que defenderlo No, no, no Y tampoco tengo que hablar Mucho más allá Porque yo trabajo aquí A lo que yo Básicamente sí Ahí otra vez Bulbu se emburra A niveles catastróficos Y temerarios La realidad del caso Es esa O sea El que no le gusta Que se vaya Lo que pasa es que Rocky tiene que entender Que O sea Él está hablando De que el futuro De la radio Es el presente De la radio Y punto La radio Y lo digital Eso ya no es el futuro Ese es el presente Está enlazado hace tiempo Y básicamente Rocky nuevamente Defiende que la empresa Se lo emburre Sí, pues Él está hablando ahí De que Como él dice Ah, ya yo sabía Que venía lo digital Así que yo decidí No hacer mi YouTube A mí eso Eso demuestra Oye, yo sé Por qué no lo hace Rocky es vago O no vago Simplemente Le gusta hacer lo que hace Y no joderse más Esa es la verdad Yo conozco Esa es la verdad Así que Él quiere poner Que no sea YouTube Porque básicamente Eso La radio viene Pero sí Es que queda igual Porque vamos a suponer Que la empresa Te obliga a hacer YouTube Es una opción Tú sabes Porque si La empresa está pidiendo Vamos a suponer El caso tuyo Que te están pidiendo La mitad Del YouTube Yo lo que voy a querer Es que tú hagas YouTube Que hagas más cosas en YouTube Yo te voy a conseguir cosas Para que trabajes ahí Porque ellos van a buscar O sea que A la larga Él puede decir Mira Yo no quiero hacer YouTube Porque sé que la empresa Va a meterle mano a eso Sí, porque Lo que pasa es que Rocky sabe Que si hace mañana YouTube Para la empresa Rocky va a tener que producir Rocky va a tener que Buscar todo, todo, todo Y la empresa va a querer Literalmente Casi todo O la mitad Entonces ese es el problema Una empresa que no sabe Bregar con digital Una empresa que tiene Desconocimientos digitales Una empresa que no sabe Absolutamente nada Que tú hablas con el Jefe de programación De la estación de radio Y está perdido Jesús Sala Jesús Sala es El no vidente De lo digital Básicamente No ve nada Está ciego No sabe nada de nada Y tú lo notas Cuando tienes conversaciones Con él Entonces de repente Tú tienes que terminar Haciéndolo todo Y dándolo todo Entonces no tiene sentido No tiene sentido Ya el negocio Y él tiene toda la razón Y SBS y yo no mezclábamos Por lo menos Como ellos quieren Hacer el andamiaje O sea Como ellos quieren ahora Hacer un modelo De negocio distinto Nosotros terminamos Haciendo todo Lo produzco todo yo Tengo mi equipo de trabajo yo Y te tengo que repartir El primer día a la mitad Eso no funciona así Y Rocky no hace nada Porque él No está dispuesto Literalmente a darle 50% De algo que se tiene que Joder Es la verdad Bruce se lo dice ahí Te lo va a dejar Emburrar Y yo puedo Les puedo decir algo aquí Si a Bruce le piden Mañana el 50% Que esa es la vuelta En la que están Bruce termina Yéndose a SBS Bruce termina Yéndose a SBS Y ya está clara ¿Y tú te crees Que eso no va a pasar? Claro que va a pasar El día que Claro que va a pasar Y el día que Bruce Se vaya a SBS O sea recojan Póngale una Usted va a poner Una estrella navidad Vayan ¿Cómo se llama La tienda Aquí en Puerto Rico Para comprar Este Casa Febu Baja Casa Febu Tú compras Lágrimas Y mierda Y coges las antenas De SBS Y del bolito de navidad Porque eso es para lo que va a servir La pones como una casa de misterio Para eso es lo que va a servir Porque las telarañas están ya Mi safe home house O si no Habla con la gente ¿Cómo se llaman los Dorocovi? Los del Seedline Los del Seedline A tono verde Tú llamas a tono verde Que hago un Seedline De esquina a esquina Por la antena Antena De oeste o sur Pero tengo una pregunta Todos los talentos De SBS Ahora mismo Tienen básicamente Ese contrato Igual que tú ¿Sabes? Como que le están pidiendo No, pero lo van a empezar a hacer Empezaron contigo Empezaron con nosotros Empezaron con ustedes Hay gente que yo creo que ya firmó Esa vuelta ¿Y Rocky Habrá firmado eso? No sé Estoy a preguntárselo a él Pero va Él está defendiendo Ese yugo Él defiende El Ative Él defiende Bueno, me dicen que Rocky Tiene la espalda como Rambo Llega la emisora Y cayó por tercera vez Con más marca que Rambo Oye, le dicen Die Hard Duro de matar Los pies sangrentados Así tranquilos No, yo estoy la mitad Yo me latigo Rocky El más gallo El de la radio Mira, Alito Nada 50 pesitos Dios Jorge Méndez Señor, nada más Viene súper chato De ese 50 pesitos Muy bien Esa es la que hay Muy bien Vamos a poner la última parte Aquí tengo Espérate Free Robert Muy bien Señoras y señores Me acaba de escribir Robert Fantacuca Señoras y señores Robert Fantacuca Cierre y cierre Free Robert Ahí está Muy bien Esa es la que hay Free Robert Fantacuca Muy bien Mira ¿Qué más tenemos? Ah, Buru sobre Pamela Bueno, la realidad del caso Es que lo de Buru sobre Pamela Este Vamos a tocarlo rapidito Vamos a tocarlo rapidito ¿Dónde le había ido? Ahí está Vamos a verlo Si lo tenemos Lo punchamos rápido Ahí está Se quedó en pausa Mira Molly Qué lindo La situación entre Pamela y tú Me encabrona bastante Porque Independientemente de que Si tú estás encojona con ella Y encojona contigo Y de que ambas tengas sus puntos Y de que yo pueda Obviamente entender a Pam muchísimo Y que pueda incluso Hasta estar de acuerdo con ella En muchos de sus planteamientos Porque no me has escuchado a mí Está bien, pero Espérate Pero es que no quiero Ahí es que no quiero ir Ah, pues tú no puedes asumir una postura No, no, no Cuando tú no has escuchado las dos partes Mi amor, yo estoy asumiendo la postura Que vio todo el público Mi vida No, tú estás asumiendo la postura ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué el público asumió una postura? Porque no escuchó mi versión Y sabes que Que tampoco me importa dársela Porque yo sé mi verdad Está bien, mi amor Ok, y está chévere y todo Y si ella fue feliz En abrir su cámara Y decir El circo que dijo Y Pero mi vida De un tema irse a otro Pero Angelica Por ser la más víctima Pues está bien No pasa nada Eso no pasa nada con eso No es víctima No es víctima No es víctima No es víctima Pero Es que no quiero llegar ahí No, no llegues ahí No toques ni ese tema Olvida eso No, no Es que me importa el tema Porque Ambas Comparto con ellas Y ambas realmente son Son mujeres Que son importantes En mi vida Y si son importantes En mi vida Me Es importante para mí Porque Yo no espero que ustedes mañana Vengan por aquí Y se agarren las manos Pero al igual que tú Y yo estamos hablando Y no tiene que pasar mañana No tiene que pasar hoy No tiene que pasar en media hora No tiene que pasar en cinco días Es que yo creo Que tú siendo una mujer Que no eres rencorosa Y que tienes la capacidad Que muy poca gente tiene De poder sentarse a dialogar Y discutirlo completamente No sé por qué realmente No lo puedes hacer También con pan Porque ambas Son caballotas de la radio Si tú me preguntas a mí Yo he tenido el honor Y el privilegio De trabajar con las dos mujeres Más talentosas De la radio puertorriqueña Y respetando A muchas mujeres grandes Que ha tenido la radio En Puerto Rico Desde Delin Hernández Que paz descanse Si no yo creo que es El momento Porque hay muchas mujeres Sí pero en cuestión De formatos De entretenimiento Mira y sabes una cosa Que tú traes esto Pueden buscar la entrevista Visiten la entrevista Completa en su totalidad Pan subió un video De reacción En su canal de YouTube Pamela no más Pueden buscarlo Reacciona a esta parte Específicamente De la entrevista Así que Pam había dicho Claramente Desde la primera vez Que ella no iba A volver A reaccionar A esto Y obviamente Así mismo Lo está haciendo Por eso no está hoy Dentro del panel De aquí De Refugio Yo creo que Yo creo que esta va a ser La última vez Que se va a visitar eso Yo creo que ellas Como talentos Y como dos profesionales En algún momento Van a tener la oportunidad De hablar Conversar Y que O sea Para mí fue saludable Tocarlo Eso fue una parte Extensa ahí En la entrevista Y fue Lo mejor que hiciste Fue Este Tú estableciste Tu punto De cómo tuviste las cosas Pero lo más importante Que invitaste A que hablaran Entre ellas Definitivo De una manera De una manera u otra Que hubiera una comunicación Porque Como tú dices Son dos de las caballotas Más grandes En la radio Y están Las tiene Tú sabes Han sido parte De tu vida En diferentes cosas Y ahora que estamos Haciendo cosas juntos Tú sabes Tienes el proyecto Con Burbu este De Molusco Versus Burbu Pamela está ahí Todos los días En el refugio Uno no quiere ver Esa gente pelear Ahora mismo yo estoy Trabajando con ambas Porque yo voy a trabajar Con ambas Yo trabajo con Pam Ahora yo trabajo Con Burbu Y obviamente Porque esa es la intención Así que nada Pueden buscar El canal de YouTube Pamela Noa Para que vean La reacción de Pam Ya subió Un contenido Hace varias horas Atrase Así que esa es la que hay Tú sabes que también Los quiero invitar rapidito A una comedia Que estamos produciendo También aquí En Molusco TV Que se llama Los Tóxicos Los Tóxicos Tienen un elenco Otro nivel En verdad Ahí está Víctor Santiago Jason Calderón Norby Fragoso Naime Calzada Y Mónica Pastrana 16 y 17 de marzo En el centro De Bellas Artes De Cagua Corillo Los Tóxicos Es una gran comedia Escrita y dirigida Por Carlos Vega Los Tóxicos El show No te la puedes perder Es un texto Completamente distinto El del año pasado Un show completamente nuevo Los Tóxicos del show Van para Cagua Ahora 8.30 de la noche El 16 de marzo 6 de la tarde El 17 de marzo Compra tu boleto Ya en Molusco.com Molusco.com Para boletos Molusco.com Para boletos Corillo ¿Estamos ready? Estamos ready Gracias mi amor Gracias a usted Quiero decir algo bien importante Pam Bulbu Yo creo que Es una oportunidad increíble El que Gente como yo Que las admiro Tengan esa oportunidad De poder hablar Yo creo que ustedes son Unas mujeres Extraordinarias Y así mismo Como pudiste Verla Trabajar La situación Con Molusco Yo creo que Con Pam Y también En esta oportunidad Nueva que tengo ahora He conocido a Pam Son unas mujeres Maravillosas Que yo sé No solamente yo Sé que todas las mujeres Que nos ven Nos encantaría Que tuvieran esa oportunidad De hablar Y Y de juntarse Y de hacer lo que sea Porque Volvemos Son las mejores En la radio Y en todo lo que hacen Realmente Así que De mi parte Aunque no me lo hayan pedido Para mi Bulbu Yo sé que eso se va a dar Y Aquí las voy a estar esperando Esa es la que Gracias corazón Ya tú sabes Xiomara Bonito Ahí está bien lindo Fui fui O no se pita Ahí está Gracias a Lee Washington Gracias a este Gracias a people De producer Gracias a la gente Que entró hoy A nuestro primer Básicamente en vivo Que hicimos de refugio Aquí en Molusco TV Comparte el contenido Si lo estás viendo después Comparte el contenido full Y ya tú sabes Seguimos en contacto El lunes venimos con más refugio Se integra nuevamente Pamela Noah Y les digo el mensaje Que me acaba de tirar A Robert Fantacuca Próximamente la semana que viene Así que está caliente Y feliz día Hoy es el día internacional Sí Conmemoramos El día de la mujer hoy Felicidades a todas las mujeres Se conmemora Se conmemora El día de la mujer hoy Se conmemora El día de la mujer Porque Es que eso sí De lucha Es una combinación Porque Se supone que es un día trágico hoy Pero Pero lo toma para Pues Se conmemora Una tragedia Una tragedia Se conmemora una tragedia Es que lo han querido comercializar Comprar regalos Felicitar a la mujer Y no se tiene que felicitar Absolutamente a nadie O sea Hay una manifestación Frente a las Américas De eso mismo Por eso Así que Pero expliquen Porque hay muchas mujeres Que pueden estar viéndole en vivo Y que se puedan sentir ofendidas Pero como que no me tienen que felicitar Pero que busquen la historia Ahí está Y no es porque queremos Ahora nosotros somos los machistas Que nos queremos felicitar No, hombre No Ok, felicidades Mira, vamos a empezar En el 1832 Mira, olvídate de eso Busque Busque Subtítulos